Bienvenidos una vez más al programa Aquí Ahora. Y hoy tenemos el gran gusto de recibir a Jofre Galibert, fundador y presidente de APADEA y papá de Ignacio, que tiene 35 años. Así que imagínense que conoce los avatares de ser papá de un adulto con una condición del espectro autista. Así que bienvenido Jofre, gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias Alexia, Panacea, la verdad que es un gusto realmente que nos hayas invitado. Bueno, con todo lo que haces vos, esto es algo más nada más. Así que muchas gracias. Bueno, tengo algunas preguntas y voy quizás a usar el hecho de que vos sos abogado de profesión y creo que sabés mucho del tema de lo legal y de las maneras que hay para ayudar a las familias. Y mi primera pregunta va en relación a un problema muy, muy frecuente, una barrera muy frecuente que se encuentra en las familias en nuestro país y que es a la hora de ir a buscar los tratamientos y lograr la cobertura por parte de las obras sociales, por lo menos las familias que tienen obra social y prepagas, muchas veces se encuentran con barreras y con trabas. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son las maneras de ayudar o cuáles son los recursos legales que tienen esas familias para de veras conseguir que sus obras sociales y sus prepagas descubran los apoyos que necesitan sus hijos? La primera cuestión, más que barreras, es a veces no tener conocimiento de lo que hay que hacer y el estado en que los padres estamos, primero que no podemos con lo que nos está pasando, tener que tener razonamiento para poder pensar a quién hay que ver, qué hay que ver, qué leyes, etc. La verdad que, bueno, es todo un contexto que es bastante complicado para los papás. Por eso realmente los abogados que atendemos sería bueno que también nosotros, de hecho, tenemos abogados psicólogos y es importante que sean psicólogos porque primero viene el papá, la mamá, llora un rato, entonces, bueno, ahí es importante la doble incumbencia, se tranquiliza y entonces recién podemos empezar a hablar qué hacer. Lo primero que tenemos que hacer los padres cuando está el problema de la obra social, que no pagan los tratamientos, bueno, un llamado telefónico o por un letrado, directamente alguien que se imponga y consiga cosas por teléfono y eso se puede hacer una secuencia incluso por internet, queda constancia. Pero lo más importante es pedir una reunión, ver qué sector de auditoría sobre discapacidad uno puede hacer al reclamo, qué es lo que aconsejamos acá, cuál es la sugerencia, todo por escrito, porque acá lo único que vale es la prueba por escrito. Entonces, pedimos una carta, una solicitud con toda la documentación, el CUT, el DNI, la documentación, bueno, todo lo que convalida de alguna manera el estado de pedido de una prueba contundente, se lleva a la obra social, se sella en la obra social y es la única prueba que tenemos de haber hecho un reclamo administrativo. ¿Esto no es suficiente? Bueno, empezamos a ponerlo un poco más duro. Viene la carta de documento, la carta de documento ya es la notificación fehaciente, como está definido un poco dentro del marco legal. Estamos aún todavía en el estado extrajudicial, no acudimos todavía a la justicia, pero estos son los pasos previos. Pero esto hay que hacerlo obligatoriamente, porque hay que terminar y acabar este procedimiento, concretamente de haber terminado con la carta de documento. Y recién ahí nos quedan todavía una serie de artillería más. Entonces, podemos denunciar a la defensa del consumidor, por ejemplo, en el caso de las prepagas, a la defensoría del pueblo, podemos denunciar a Inadis, incluso por discriminación, podemos denunciar ante a Dajus, que es un programa específico para todas estas cuestiones que tiene el Ministerio de Justicia de la Nación, podemos denunciar a la Andis, que es la autoridad máxima de la Agencia Nacional de Discapacidad, y finalmente, bueno, a un montón de otros lados más y hacia el interior del país. Terminado con esto, bueno, de alguna manera se termina la vía administrativa y entraríamos ya a pensar en otra cuestión. Entonces, ahora sí, vienen los mecanismos de, creo que sería como una segunda pregunta, o la segunda parte de la primera pregunta. Bueno, ¿qué hacemos si terminamos esta primera parte? Todo documentado, consejos, etcétera, etcétera, la carta de documento. La carta de documento tiene variedades por dos años en el correo, entonces, por dos años podemos acudir, mandar un oficio en que el juez, llevado el caso, diga, bueno, tráigame lo que usted dijo en aquel momento. Entonces, se acredita por un oficio la prueba fehaciente, contundente, esa carta de documento. Terminado esto, bueno, de vuelta insistimos, entonces decimos, bueno, se está poniendo la cosa más dura y la obra social no paga. De vuelta, otra carta de documento, silencio evasiva, pide una mediación, vamos al mediador, no conseguimos nada con el mediador, bueno, ya hay que ir al estrado judicial, hay que hablar con la familia, la cosa no es sencilla, la familia tiene que predisponerse, hacer todo esto, encima todo el dolor, la cosa que trae. Entonces, de alguna manera, armamos esta prueba y vamos directamente a los tribunales, por ejemplo, el tratamiento no tiene calidad, no puedo cobrar las obras sociales, me siento que estoy dañado, hay un daño y perjuicio, un juicio ordinario. ¿Ok? Entonces, son distintas instancias que vamos recorriendo. Tampoco esto da resultado, o da resultado parcial, no funcionó la carta de documento, quedó expedita la vía administrativa, como decimos los abogados, y ya estamos libres de acudir a la justicia. Pero hay que terminar ese proceso prejudicial, eso hay que terminarlo, esto que quede bien claro, no es guau así, no me pagan, voy a la justicia, no, hay que hacer todo un proceso que por suerte es rápido, y ya estamos expertos los abogados en discapacidad, hay una especialización en discapacidad, es muy bueno que se enteren también que hay un posgrado, yo soy profesor en el posgrado de la Facultad de Derecho, que explicamos a los alumnos, incluso a médicos, a enfermeros, a otras incumbencias profesionales, de cómo orientar a las familias en esto. Y si no, la acción de amparo, y ahí ya es otra historia mucho más seria. Hay muchísimas cosas para conocer de este mundo, y por lo que decías, esto de que esté por escrito es algo como muy, muy importante. Tengo una pregunta en relación a aquellas familias que no tienen cobertura, que no tienen obras sociales, que no tienen prepagas, que en Argentina son varias las familias que no tienen cobertura a los tratamientos. En esas familias, ¿el circuito es similar, es distinto? ¿A dónde pueden recurrir para defender sus derechos? Bueno, acá se terminaron las ilusiones, y bueno, se acaban las ilusiones, ejerzo los derechos, entonces, lo que se hace en estos casos, bueno, insisto, ADAJUS, que es el programa, se puede consultar allí, en el Ministerio de Justicia de la Nación, donde, bueno, hay posibilidades de ver algunos otros métodos, digamos, por acceso a la justicia. Y si no, ¿qué hay que hacer? Vivo acá, en este lugar, en este barrio, bueno, veo quién es el intendente de la autoridad máxima de este barrio, de esta jurisdicción de este pueblo, entonces, todo indica el derecho constitucional, el andamiaje jurídico internacional, el derecho comparado, todo lo que avala todo esto, yo debo ir a la autoridad y ejercer y reclamar ante el intendente, en todo caso. El intendente se lava las manos, silencio evasivo, no consigo nada, perdemos mucho tiempo, me queda el gobernador de la provincia. Finalmente, me quedan el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo descentralizado, desde el Ministerio de Salud, todo lo que exista, poder demandar, y finalmente, al propio Presidente de la República, como responsable último del sistema de salud, que acá no son sistemas de salud, son sistemas médicos en la Argentina, y si esto no cumple, me quedan los pactos internacionales, donde demando a mi país por incumplimiento de un deber tan sagrado como es el derecho a la salud. Bueno, muy claro. Por suerte hay cosas para hacer, digo, en ese tipo de situaciones. Dijiste antes, en la pregunta anterior, mencionaste una palabrita que mucha gente escucha, pero a veces no sabe exactamente a qué hace referencia, y es un amparo. Cuando un abogado te dice, bueno, acá tienen que hacer un amparo, o lo mejor es hacer un amparo. ¿Tenés una manera fácil de explicarle a la gente qué significa hacer un amparo y cuáles son las ventajas y desventajas de un amparo? Fácil, no sé, pero es una ley del año 66, creo que de octubre del 66, cuando estudiábamos esto, se puede cerciorar y compulsar en internet. Es una ley antigua, la ley 16.986, tiene una serie de artículos, pero lo más importante es qué se entiende por un amparo. Pero esa es la ley que hay que aplicar, de alguna manera, y hay que pedir, es acudir ante algo tan importante, que es un Estado que tiene el poder ejecutivo, los poderes centralizados, tiene el poder legislativo, y tiene un poder judicial. Es decir, ¿qué es lo último que le queda a un ciudadano de este país, de una nación organizada, democrática, de un sistema democrático? ¿Qué es lo último que le queda? Acudir a un juez. Y si el juez no le salva la vida, o no lo atiende, bueno, se acabó, no existe más nada. Entonces, esta es un poco la idea que hay cuando uno presenta a un amparo, es lo último que me queda, y explicarle esto a la familia. ¿Qué es un amparo? Es una acción, una herramienta, un dispositivo, un arma judicial que tiene el pueblo, que tiene cualquier ciudadano, que cuando se le niega un derecho, se le entorpece alguna cuestión que le corresponde, por acto o por omisión, donde seriamente se le está restringiendo, alternando, modificando, indiscriminadamente, arbitrariamente, algo que por derecho constitucional le corresponde. Esto es tanto la vida como la salud. Entonces, la cosa es tan grave, tan inminente, que no se puede esperar. Y eso implica pedirle al juez decir, vengo a ejercer la acción de amparo, porque, mire, yo ya hice todo el esfuerzo, lo que explicamos antes. Acabé la vía administrativa, la vía prejudicial, no me queda otra alternativa que venir a reclamar esto para que la obra social me pague. Y esto es fuerte, es contundente, es un juicio sumarísimo, esto implica términos de cinco días, muy rápido en expediciones, en el planteo, en la demanda. Se reúne toda la documentación, insisto, de vuelta, contundente, la documentación de los padres, la obra social, el CUT, y básicamente lo que el médico tratante diga, lo que está necesitando de manera urgente, y que la demora es inminente, hay verosumilitud del derecho. ¿Esto qué significa? Que esto es cierto lo que estoy pidiendo. Yo no estoy inventando nada, señor juez. Acá hay verosumilitud del derecho, mire lo que me está pasando. Y hay peligro en la demora. Estos dos elementos, verosumilitud del derecho, peligro en la demora, hago la acción de amparo, me otorgan la acción de amparo de forma muy directa, mientras tanto, continúa este juicio, que es un juicio sumarísimo, entonces yo le pido al juez, además es una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Es algo rápido, es una herramienta rápida, es un latigazo urgente, que el juez tiene que decir normalmente que sí, porque yo estoy en peligro de que me muera o que está afectada mi salud. No puedo esperar. Entonces, págese, dice el juez. Manda la obra social y le dice, esto págese ya. Y si no cumple, denuncia, sea sede penal por incumplimiento de una orden judicial. Entonces, esto es grave, esto hay que entenderlo, y esto funciona. Y por suerte, gracias a Dios, los jueces están entendiendo cada vez más esto. Por eso es importante trabajar con los consejos de la magistratura regionales, provinciales, nacionales, en que cada vez se conozca más el derecho a la discapacidad. Nosotros, por ejemplo, como movimientos asociativos, incluso con Panacea, con Apadea, con otros movimientos, hemos presentado escritos, digamos, a quienes dirigen los jueces, a los consejos de la magistratura, para que los jueces estudien, entiendan lo que es de discapacidad. Por lo menos lean la convención. Y la verdad es que tenemos muchísimos jueces pro. Esto generalmente tramita en los civiles comerciales federales, en la capital federal, y en el resto de las provincias, en otras jurisdicciones y en otros foros. Y la verdad que, para hacerte un resumen, Alexia, esto está funcionando muy bien, y la idea es que las familias se animen, con buenos abogados, y pedimos a los buenos abogados, los que son por vocación, digamos, que tienen una gran posibilidad, una gran ternura, una cosa enorme de poder hacer algo hermoso en la profesión, que es ejercer los derechos que casi no están ejercidos. El derecho a la felicidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son derechos poco ejercidos. Entonces nosotros como abogados tenemos un juramento de tener que ejercer y tener que explicar y hacer docencia de esto. Así que yo te agradezco, no sé si lo expliqué bien, no soy tan especialista en el tema, pero bueno, ya hace unos años que, bueno, dirijo nada más que grupos de abogados, pero están dando muy buenos resultados, y la obra social tiene que pagar sí o sí, más las A30, las multas, que también por otro lado se pueden cargar, ¿no? Bien, me pareció que está clarísimo, y tengo una última pregunta, y en realidad para darte también la oportunidad de contar qué es lo que hacen en Apadea, que, a ver, sé que hacen muchísimas cosas, pero en torno a lo legal específico, ya que esta charla tuvo que ver con lo legal, ¿qué tipo de asistencia legal ustedes ofrecen a las familias, justamente para estas familias que quizás quieren consultar y ver qué pueden hacer o cómo los pueden ayudar en todos estos pedidos que estabas contando también antes, qué tipo de dispositivos ofrecen en Apadea para las familias? Un poco lo que ya explicamos respecto a la obra social, eso es un temita, que es conseguir el dinero de las prestaciones básicas para habilitación, rehabilitación, y todo lo que es la cuestión integral de la atención, básicamente la 24.901, que sigue siendo la ley mejor, la ley del mundo, que ahí está todo, prácticamente salvo alguna cuestión. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos cursos, le enseñamos a nuestros profesionales, tenemos como 700 profesionales en integración espolar y apoyo pedagógico, que hacen integración, esto que en otro lado llaman maestro sombra, maestro complementario, personal no docente, etc., donde ellos, de alguna manera, el contacto que tienen con los papás, generalmente, yo siempre les digo, o nosotros los equipos técnicos y de comisión delictiva, decimos a los papás y todos ustedes, los profesionales, tienen que leer dos cositas, nada más, la 24.901, la constitución nacional y obligatoriamente la convención internacional de las personas con discapacidad, nada más que eso. Y a los papás, cuando hay un derecho, hay que hacerlo. ¿Cómo asistimos a los papás? Concursos para padres, talleres para padres, les llevamos los formularios, les explicamos, los atendemos, hacemos este tipo de Ateneo, consultoría, entonces estos 10 padres tienen reclamos de obra social, estos 10 padres, no sé, tienen hijos de 40 años, de 60 años, de 50 años, que son gente muy grande, o por ahí, no sé, son muy viejitos ya ellos, y bueno, o más jóvenes y están haciendo formación laboral, entonces explicarles todo el sistema de formación laboral, que es también tener un acápice importante legal que hay que conocer, cómo crearle la empleabilidad, cómo reclamar la empleabilidad, cómo ejercer la empleabilidad, y también si trabajan en el orden público, o la posibilidad de reclamar que el 4% o el 5%, depende de la jurisdicción, deben tomar gente para emplear. Eso hacemos en los talleres, entonces decimos, bueno, trate de ver esta vía, trate de ver la otra, y la otra cuestión que hacemos en los aspectos legales, creo que me preguntaste con precisión, bueno, somos unos 7, 8 abogados, que bueno, tratamos de tomar distintas ramas, por ejemplo, ahora también para los padres muy grandes, algunos ya, estos días justamente tuvimos 4, 5, 6 consultas, de padres ya muy viejitos, con hijos grandes, bueno, qué hacer con su testamento, con el único bien que tienen, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, y una presión importante también de las organizaciones, de apadea, de espadea, yo creo que vos también nos firmaste una vez un petitorio, y otras instituciones, para el código civil que nos vino a dar la gran solución, porque antiguamente el código civil, un código vetusto, en 1869, 70 la primera parte, en 1870 la segunda parte, bueno, como la sucesión estaba pensada, en una legítima, el 80%, suponemos que sea una persona sola, entonces el 20%, ¿qué hacía el varón? Dejaba al amante, ¿sí? Bueno, y nosotros habíamos pretendido de la época de Alfonsín, si ese 20% que tenía el causante, podríamos entregárselo a nuestro hijo con discapacidad, y esto produjo enormes debates machistas, y bueno, pero el tiempo pasa, y los derechos van llegando, bueno, con esta última reforma del código civil, si me preguntás, ¿qué es lo mejor del código civil? yo te diría, en mi caso personal, como un papá grande, me vino a salvar la vida, esto, porque me doy cuenta las posibilidades que tengo de mejorar, por ejemplo, el ancho tiene siete hermanos, son ocho, si yo tomo la torta, y tengo que dividir por hijuelas, por ejemplo, con el código anterior, le tocaba una parte simétrica igual a cada uno, hoy, la mitad de la torta va a Ignacio, y la otra mitad va a dividir por siete, para explicar en forma simbólica y rápido, porque es mucho más complicado explicar todo esto, estas son las cosas que estamos haciendo en el departamento legal, en los talleres de padres, en la concientización de la visibilidad sobre los derechos que las personas tienen, en las distintas etapas, no es lo mismo que hacer los derechos en la etapa inicial, en los ciclos de vida, que en la adolescencia, acá está todo pensado hasta los 17 años, 18, yo tengo 60 años, cuarenta y tantos años, si yo tuviese un autismo, una discapacidad, no sé que hubiese sido mi vida en todos estos años, no sé, no tengo idea, pero esa es la realidad que tenemos que mirar, qué herramientas ponemos ahí, y el derecho, la focalización de los derechos, la convención internacional, bueno, un poco los programas centralizados a las personas, y todo lo demás, eso viene a ayudar muchísimo y a volcar todo esto, y eso es lo que estamos haciendo en APAEA, con los equipos técnicos, y gracias a que los profesionales dejaron un poco el endiociamiento, y cada vez están entendiendo que esto se trata de que nadie, sabemos nada, ni entendemos nada, hasta el día de hoy no sabemos bien qué es el autismo, según Long Laguna, hasta antes de morirse, me lo dijo incluso a mí, a Adam Feinti, la genia del planeta, y si ella te dice esto, bueno, todo lo que hacemos, entonces, ¿dónde va? ¿qué es lo que estamos haciendo? Juntemos no, y de alguna manera, esto es lo que estamos tratando, de debatir en APAEA, nadie tiene la razón, nadie somos dueños de nada, entonces, si los derechos sirven, hoy, la herramienta del derecho, Alexia, viene a saber una cosa maravillosa, está recomponiendo vidas, bueno, no quiero copar esta charla, pero, está el derecho a la vivienda también en este momento, ¿no? El derecho a los alimentos, bueno, hay un montón de cosas más que están surgiendo, pero sobre todo, creo que la focalización en este momento, lo que está de moda, es la vida adulta, el envejecimiento, la vivienda, la dignidad, la tecnología y la inclusión, esto es lo que hay que trabajar. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, los felicito, los felicitamos por todo el trabajo, gran trabajo que están haciendo en APAEA, en FADEA, creo que hay muchas herramientas para muchas familias, así que, te agradezco personalmente que te hayas acercado acá, hoy, y que estés compartiendo con nosotros todos estos aportes tan valiosos para tantas familias en nuestro país, te agradezco. El agradecimiento es nuestro porque siempre decimos que confiamos en los científicos jóvenes y vos sabés que para nosotros gozás de nuestro cariño, tiernamente, te queremos, te amamos, Alexia, y todo lo que haces y realmente sos una científica del mundo, universal, muchas gracias, realmente el nombre de APAEA, de APAEA, en fin, de mi hijo Ignacio, que es el que más debo agradecer, digamos, que me dio esta posibilidad muchas gracias. ¡Gracias!